Partida en la primera carrera, Cogs Sin Boveda queda en el último lugar. De inmediato y con velocidad, Alfa Centauro se viene a ocupar el primer lugar. Lo persigue por fuera el número 6, Richardo. Está con el segundo. En el tercer lugar, se viene acomodando Gurrufío. En el cuarto viene Son Champard. En el quinto viene Alfa Dogs. Luego está metiose por la parte interior de la cancha, Alcaic. Y Cogs Sin Boveda en el último lugar. Del primero al último, la diferencia de unos 7 cuerpos. Alfa Centauro está dominando. En el segundo viene por la parte interior, Richardo. En el tercero viene Gurrufío. En el cuarto lugar viene Son Champard. Y al fondo viene Cogs Sin Boveda moviéndose pegadito a la baranda. Cuando vienen así, a los 600 metros finales, en 23-3. La marca para los primeros 400 metros, Alfa Centauro. Tomó ventaja de 2 de 3 cuerpos. Y peligroso en la punta, su enemigo por fuera será Son Champard. Entran en la recta final. Alfa Centauro está dominando por el centro. A la carga viene Son Champard, que viene duro por fuera. Alfa Centauro domina. Son Champard se sigue acercando. Pero Alfa Centauro tomó ventaja en el primer lugar. En el segundo viene mejorando por la parte central Gurrufío. Y Son Champard, pero de punta a punta, Alfa Centauro domina la primera. Y les gana el 5, Alfa Centauro. En el segundo Gurrufío. Tercero Son Champard. Luego Richardo. Cogs Sin Boveda. Alfa Togs. Alcaic en el último lugar.